El sábado 19 de octubre el presidente habló y luego de escucharlo aplaudimos esta sabia decisión de retirar el llamado proyecto de ley de modernización fiscal del Senado de la República. Y como bien decía el poeta inglés Alexander Pope, errar es de humanos, perdonar es divino y rectificar es de sabios. Especialmente cuando un presidente asume la responsabilidad de algo propuesto por su equipo económico sin antes sumar las voluntades de los diversos sectores que representan al pueblo dominicano. Por eso, esta rectificación del presidente es un logro de todos y fue posible gracias a la unidad nacional y con el mismo ímpetu con que protestamos de todas las formas posibles contra esta reforma o esta propuesta de reforma. Ahora nos toca entonces dedicar nuestras energías y seguir trabajando y velando por un mayor crecimiento en nuestro país. Ahora es tiempo de proteger la confianza en nuestro país como un lugar jurídicamente y políticamente estable para invertir y de trabajar unidos para mantener un ritmo de crecimiento que continúe aportando a la nación que todos queremos. Y gracias a esa estabilidad, a esa consistencia en las políticas públicas en los últimos 20 años, República Dominicana ha venido creciendo de manera sostenida, expandiendo nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, a un ritmo de 5% anual, lo cual debemos seguir cuidando. Todos los sectores de la economía son importantes porque uno complementa al otro. Pero hoy yo quiero hablarles sobre el impacto que vive un sector que conozco de primera mano y que entiendo representa un motor de nuestra economía importante. Es la construcción, especialmente las inversiones en construcciones del sector turístico. Para entender este crecimiento que hemos tenido hasta ahora, solo en el año 2021, oiga, ponga, saque la libreta de nuevo, solo en el año 2021, justo saliendo de la pandemia, la construcción representó un valor agregado de 13.475 millones de dólares, alcanzando el 14.3% del PIB en ese año 2021. Según cifras del propio gobierno, en el 2023, las inversiones en construcciones turísticas en la República Dominicana ascendían a 10.799 millones de dólares, siendo el sector inmobiliario turístico el mayor, con 4.527 millones de dólares, seguido del sector hotelero por 4.444 millones de dólares. Entonces, la razón por la cual la construcción es tan importante para nuestro país es que, aunque las economías de servicios son muy importantes porque aportan plazas de trabajo, cuando un turista termina sus vacaciones y se va, o por si alguna razón no puede venir, como ocurrió durante la pandemia, la infraestructura es lo que nos queda. Esa infraestructura nos permite estar preparados para resurgir y con eso no se juega. Hay muchos tipos de inversión extranjera, pero una de las más seguras es la inversión inmobiliaria. Eso ha sido por siglos. De hecho, según estudios de nuestro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, específicamente en su ensayo sobre la apertura de Cuba y sus eventuales efectos sobre la economía dominicana, sabemos que ese país siempre estará geográficamente más cerca de nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, y que goza de una ventaja competitiva muy fuerte como lo es la mano de obra calificada. Sin embargo, y así lo confirma este estudio, nuestra única ventaja competitiva frente a Cuba es la infraestructura, en especial para un sector tan importante como el turismo. Por eso es que insistimos en que no podemos detener ni frenar el sector de la construcción inmobiliaria turística, retirando esos incentivos como los de Confotur. Señores, solo sería retroceder. Y les voy a explicar más razones aún. Como se dice, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla y nosotros tenemos un precedente aquí. Nadie debería olvidar que el primer intento del Estado Dominicano de desarrollar un destino turístico y un destino hotelero fue Puerto Plata. En Puerto Plata, por ejemplo, ahí había un complejo famosísimo que todavía está ahí, se llama Playa Dorada. Incluso el Banco Central construyó allí uno de los primeros campos de golf del país. Y gracias a la entonces ley de fomento turístico, empezaron a llegar capitales extranjeros y se construyeron hoteles y de todo en Puerto Plata. Señores, recuerden, años 80, principio de los 90, Puerto Plata era la niña linda del turismo. Le quitaron los incentivos. Porque uno se pregunta qué pasó con Puerto Plata. Entonces, en una situación similar a la actual, ante las presiones fiscales, el Estado Dominicano prefirió matar a la gallina de los huevos de oro, cambiando los incentivos en Puerto Plata, lo que llevó al declive del turismo en todo ese sector. Donde se detuvieron las inversiones, las reinversiones necesarias para mantener viva y operativa esa industria. Se murió ahora que Puerto Plata está cogiendo de nuevo. Hace unos cinco, ocho años y es que Puerto Plata está sacando la cabeza de nuevo. ¿Por qué? Por el Confotur. Entonces, hoy decidimos que no podemos permitir que algo similar ocurra, por ejemplo, en la zona de Punta Cana y otros polos turísticos en desarrollo, cambiando las reglas de la construcción inmobiliaria turística, que precisamente ha sido la fórmula que ha ayudado a revitalizar nuevamente a Puerto Plata, como dije, a Playa Dorada y a muchísimos otros lugares. La construcción inmobiliaria es importantísima, sobre todo en zonas turísticas. Es una oferta que complementa la propuesta del país como destino y aporta beneficios. Y según datos del gobierno, la oferta inmobiliaria de propiedades turísticas, desde segundos hogares para visitantes de larga estancia, por ejemplo, hasta unidades de corta estadía, ha contribuido a que el gasto diario por extranjero que nos visita haya aumentado de 92 dólares. O sea, por ejemplo, yo me quedo en un apartamento aquí en Bávaro y yo gasto, según este estimado, 92 dólares todos los días como extranjero, como visitante. Pero eso era en el año 1998, el 92, o sea, el 92 dólares era en el año 98. Entonces, ¿saben cuánto es ahora? 167.30 dólares por día. Un extranjero, un visitante, un turista que se queda en una de esas propiedades de construcciones turísticas, gasta, invierte en todo el alrededor diario 167.30 dólares. Farmacias, supermercados, restaurantes, etc. O sea, un turista que hoy gasta casi el doble es un turista que vale por dos, porque deja más dinero a nuestra economía. Junto con el sector de la construcción turística, también existe otra oferta complementaria muy importante que se vio amenazada con esta reforma y que debemos proteger. Los fideicomisos inmobiliarios, señores, en un país donde, según estudios de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFU, el déficit de viviendas que crece a un ritmo impresionante de 37 mil unidades por año y se estima que estamos atrasados en casi dos millones de viviendas que ya debían estar construidas. Y sería un grave error, señores, frenar esa industria. Eliminar los actuales incentivos del fideicomiso encarecería casi un 13% las viviendas de bajo costo, sin contar estos efectos en los materiales y otros costos en la cadena de suministro que habría traído esta reforma, esta propuesta que estaban haciendo. Y peor que el aumento en el costo, sería eliminar los fideicomisos inmobiliarios premiando a los estafadores que engañan a la diáspora con propiedades que no existen. Gracias a esos fideicomisos, hemos logrado recuperar la confianza de los dominicanos que quieren invertir aquí, porque garantizan seguridad jurídica, transparencia en todo el proceso. Entonces, para quien compra, quien financia, quien construye y, por supuesto, para el Estado, genera esa confianza. Esto es lo que el gobierno debe fomentar. Transparencia, orden, no premiar la informalidad. Al igual que la gran mayoría que, bueno, me alegra que esta reforma no haya pasado, honestamente. Es momento de trabajar juntos, enfocarnos en seguir creciendo como país. Si el año pasado el turismo ayudó a reducir el déficit fiscal de 3.2% a 3.1% con un aporte de 10 mil millones de dólares en el 2023, en el 2024, como sector productivo, nuestro enfoque debe ser atraer más inversión extranjera y fomentar el desarrollo inmobiliario turístico. Y por favor, al Mitur, por favor, al Ministerio de Medio Ambiente, revisen todos los permisos que tienen pendientes. Entonces, hay muchas de estas inversiones que no han arrancado porque ustedes tienen un año y un año y medio con esos permisos ahí, que no se deciden si lo van a aprobar, si no lo van a aprobar. Señores, eso es dinero parado por Dios que entra a la economía dominicana. Con cada dólar que entra y se convierte en un bloque de construcción, básicamente, se queda en el país y enriquece nuestro patrimonio como nación. Piensen por Dios, trabajemos juntos, no encontrados todos. Ojalá y que esto ayude a abrir un poquito la mente del pueblo y de los que están en poder.